Hola amiguitos, el día de hoy invité a todas las chicas acá a mi casa porque acabamos de tener nuestro club de chicas primero, primer club de chicas en el mundo ok, yo creo que tindón, ya estamos aquí, déjanos pasar pasen niñas, ok hola amiguitos, hola bellita, hola Elsa ya voy, hola Cristal, hola todas, hola amiguitos, hola ya vine, ya vine, Rosy en the house hola Rosy, hola ay, 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 me enredé, hola todas hola Elisa, hola ya estamos todas y Kimi, Kimi no pudo venir, está enferma ¿te verás? claro oh, ok vuelo, vuelo anillos, corren todas tu perrito habla, tu perrito habla, tu perrito habla, tu perrito habla tu perrito habla, tu perrito habla tu perrito habla tú perrito habla Sí, mi perrito habla, en verdad los dos ¿Qué? Está bien Niña, no sé por qué se sombran en tanto a ver una estrella como yo hablar Creo que me va a dar un patatús No sea exagerada, solo un perro hablando ¿Crees que eso es normal en la humanidad? No es normal amigos, pero soy un perrito arapero Soy el perrito arapero De crear esta canción por el club de... Las niñas Y el club de... Que locura Bueno, me iré a comer ¿En qué estábamos? En hablando de compras Yo quiero hablar de fútbol Está bien Ok, eso fue rarito Pero para hacer nuestra entrada del club de chicas Cada una que tiene que hacer desafíos, ¿no? Pues claro Ok, ¿quién va a hacer desafíos? Yo quiero hacer un desafío O sea, soy la más popular en clases Sí, claro Más popular Espectante O sea Ok ¿Dónde esté? ¿Qué hago? Primero Soy la estrella del club Este Corrección Corrección Yo estoy inventando el club Pero todavía ¿Verdad, amigos? Denle like Si soy la estrella O como se diga eso Ok Estrella La... Este Que te importa, ¿no? Este Tener tu vestido Este Sucio Y tener todas Las cosas perfectas Miren Se cree la perfecta Pero A uno si la invita Pues no Porque es nuestra amiga, ¿no? Eh, claro que sí Soy hermana ¿Qué te pasó? Es que me está dando un patatús De lo que dijiste Tú, de veras Ay Esperen, amigas Faltó una ¿Quién faltó? 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 Mi hermana Lily Oh, sí, Lily Ya viene, creo Ay Perdón Viene tarde O sea, hermana Vienes tarde Otra vez Hasta la escuela Vienes tarde Ay, Dios mío No tengo una hermana Perfecta Eh No digas eso No le digas eso Que está muy pequeña Apenas tiene cuatro años Sí Como yo Y yo tengo siete Yo tengo ocho Yo tengo nueve Yo tengo nueve Yo ocho Yo siete Yo cinco Yo tengo siete años Yo tengo cuatro Y Kimi tiene tres Ok Ay, sí Empecemos esto Porque yo ya estoy aquí Ok Empecemos todo esto Hermana Ya estoy aquí Ok Empecemos ¿Qué estás haciendo? Mi hermana No me quiere Uy Qué tonterías Dices De veras Tú Pero Ok Empecemos esto Ay, Everly Perdón Yo no fui Tú fuiste la que me cayó Encima Uy Ok Hay cada una que hacer desafíos El desafío para Cristal ¿Qué? Tienes que mojarte el vestido nuevo que te compró tu mamá Si eres tan valiente de estar en el club ¿Qué? Está bien Lo iré a hacer Que todo sea por ir al club Ay, madre Te estamos viendo, Cristal Sí, ya voy Ya me meto ¿Ustedes creen que de verdad me voy a meter? Solo En los pies Ok Ya me metí Sí, claro No te vimos meterte Esto es los pies ¿Eh, tramposa? Ay, no Hasta mi peinado Hasta tu peinado Oh, oh Ay, no Ay, qué frío Se ve En verdad se siente rico Pero tengo mi vestido puesto Que alguien me entiende Ah Qué divertido es la agua Pero que alguien Abajo del mar Abajo del mar ¿Cómo se dice esta canción? Que no me recuerda a la sirena Ok, este ya Ay, qué empapada estoy Miren, voy echando agua por todas Los chicos Ay, no Ay, miren Estoy echando agua Ok, ya voy Ay, ay Ya vine Genial Au Y de repente Me diste en el ojo Perdón Ay, ya vine Me mojé el vestido Uy, nuevo Ok, tenemos un desafío Para Everly Ay, qué será Cómo te importa Verte Linda Con tu peinado Sí El desafío es Que te lo Este, arruines ¿Ah? O sea Que te lo sacan Deces Oh, oh Ok Ay, todo sea por el club Todo sea por el club Vamos a verle Tú puedes Tú puedes Tú puedes Niñas Debe correr Mi peinado Ay, no Mamá Va a estar Ay, no Ay, ay, ay Tranquila Va a estar bien Uy, también Cuando llegue Me voy a peinar Tres extra veces Uy Tenemos un desafío Para Elisa Oh, oh Como a ti Te gusta El agua Te vamos a retar Que metas Tus zapatos En el agua Ay, está bien De verdad Lo va a hacer Todo por el club Pero amiguitos Recuerden Hacer esto Con la ayuda De un adulto Y nunca lo hagan ¿Ok? Todo es para la diversión Y háganlo seguro Elisa Espera ¿Qué? Para hacer esto Más divertido Tienes que meter Tus zapatos Onde las medusas Está bien Estoy lista Ay, no Ay, no Están bien Te dio un pato A tu mujer Mis zapatos Ay, no Voy a meterme No, Elisa Pero primero Me voy a quitar Esto que tengo Traje baño Voy a meterme Ahorita mismo No, Elisa No lo Hagas Los salve Queridos zapatos Trae mucha agua Ok ¿Ya están felices? Supongo Uy, mis zapatos Ahora me voy a tener Que secar Ay, ay, ay Pero primero Vaciemos el interior De cada uno Que creo Que está lleno De agua Así que sí ¿Vieron que cayó La agua? Miren Ahí está mojado Ok Vaciemos el interior Mis zapatos No fue para tanto Elisa No sea dramática Ok 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 Ok, a cambiarme Ok Ya me cambié Y de a las niñas Ya llegué Ok Llegamos los desafíos Para las otras Ya vine Tres horas después Ya vine De veras Te metiste con las ratas Sí Estoy en el club Sí Sí Valió la pena Ok Amiguitos Terminamos con todas las pruebas Y todas estamos adentro Y espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Adiós Adiós Suscríbanse Dele a like Y no olviden de ver Todos nuestros videos Adiós